La falta de educación vial es un problema que persiste en la ciudadanía de Mazatlán y por el cual continúa el registro de accidentes mortales como los registrados las últimas horas en distintas avenidas de la ciudad, así lo dijo el coordinador de educación vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez. Es importante que sepamos que en la vía pública hay reglas, hay respeto, hay señalamientos que se tienen que seguir, que respetar para que usemos mejor la vía pública. Esta falta de cultura nos demuestra que la gente no piensa en respetar, aquí el problema de las reglas de tránsito es muy diferente a cualquier otra regla que existe dentro del comportamiento social, aquí si no respetas o tienes un accidente y te matas o te levantan una infracción, que es barato una infracción, sin embargo un accidente puedes perder la vida, le puedes quitar la vida a una persona. El coordinador señaló que se ha buscado concientizar a los mazatlecos a través de llamados de atención y posibles multas, sin embargo la respuesta no ha sido completamente favorable. Aquí pues hablamos siempre de poner multas más altas, de que tu licencia la pudieras suspender por créditos que vas teniendo por mal comportamiento, inclusive cancelarse por acumulación de infracciones, todo esto es parte de lo que marcan las leyes de tránsito, son resultados fatales que a veces tenemos por no haber hecho las cosas bien, las cosas correctas, siendo que hay elementos, siendo que hay señalamientos, hay lugares propios para que la gente se cuide y se respete y aún así brincamos este tipo de condiciones y nos exponemos a una situación de este tipo. Cabe mencionar que fue este sábado cuando murió un motociclista en avenida Rafael Buelna por aparente exceso de velocidad, además este lunes un peatón fue arrollado por un auto en el puente vehicular ubicado en el entronque del Venadillo, por lo cual Roberto Jaime invitó a los conductores y peatones a mantener las medidas de seguridad pertinentes como el uso de casco, respetar el límite de velocidad, no atravesarse entre carros, usar puentes peatonales, entre otros, todo esto con el fin de evitar accidentes que podrían terminar en más pérdidas humanas. Con imagen y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo. Gracias.